Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que tiene que ver con la tercera y cuarta temporada, pero antes de ello vayamos con un anuncio muy importante. ¿Qué onda amigos del canal de Borealis? ¿Ya sabían que en Discord oficial de Cobra Kai en este servidor podrán charlar sobre su serie favorita además de participar de concursos y rolear con sus amigos? Hasta así pueden ganar premios y saludos para el canal. ¿Qué esperas para unirte al Discord oficial de Cobra Kai? Vení a pasarla bien con nosotros y ahora sí, vayamos con el video Cobra del Día. La espera para la tercera temporada de Cobra Kai ha sido demasiado larga, pues ya vamos por más del año y lo cierto es que el retraso de la misma solo se debió a un negocio, un negocio que actualmente ha colocado a Cobra Kai en el puesto que se merece, pues aunque ahora están saliendo noticias bastante tontas, con eventos completamente ajenos a la serie, lo cierto de este tema es que la temporada se grabó en el 2019 y ha permanecido oculta desde ese momento. Ahora que Cobra Kai está en manos de Netflix, podemos saber que la temporada se va a estrenar el año que viene, más precisamente el día 8 de enero, bastante temprano en el año. Pero como ya comenté en mis otras redes sociales y en la comunidad del canal, este cambio fue para bien, porque puso a Cobra Kai en el puesto número uno mundialmente en las plataformas de streaming y gracias a esos grandes números, cuando se estrenó el tráiler de la tercera temporada, se confirmó que la temporada 4 estaba en entrenamiento. Hace menos de cinco días, los escritores publicaron una foto, donde mediante una plática de Zoom, daban por terminado el guión principal de la temporada 4. Esto quiere decir que de momento, toda la trama principal ya está escrita, no terminada, pero sí los puntos más importantes y necesarios para los personajes están terminados y ya se pueden escribir a raíz de ese primer borrador. Ahora, con el estreno de la temporada 3 el 8 de enero, va a coincidir que los actores comenzarán las grabaciones de la temporada 4. De esta manera, la tercera temporada podría cubrir los primeros seis meses del año en contenido y la cuarta temporada podría salir a finales de 2021, causando que existan dos temporadas de Cobra Kai en el año 2021. ¿Es esto realmente una posibilidad? La respuesta es incierta. Cobra Kai con YouTube tenía contrato de seis temporadas, con Netflix solo tiene contrato de cuatro temporadas y ya se está por grabar esa última temporada. Estrenarla, el mismo tiempo que la tercera, aumentaría bastante los números de la serie, pero también quemaría el contenido de dos años en uno solo, algo que es muy poco conveniente. Creo que realmente no habrá dos temporadas de Cobra Kai el año que viene, pues la causa del estreno tan temprano de la tercera temporada se debe a que ya estaba grabada. Era un video que ya estaba terminado y solo hacía falta que se publicara y sirve para dar un comienzo fuerte a Netflix en este año, para que este mismo pueda ponerse al corriente con sus otras producciones y con la cuarta temporada de Cobra Kai. ¿Qué opinas tú? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, así termina el primer video de esta semana. Últimamente no subí videos porque me tuve que cambiar de computadora, pero ya estaremos activos por mucho tiempo. No olviden unirse al Discord oficial y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima y recuerden, no mercy. Y los saludos para los miembros del canal son para las siguientes personas. Saludos para Andrés Rojas, saludos para Storm John Bajo 1708, saludos para Besko Oficial, también saludos para Gastón Contreras, Aaron Michilena, Mateo Cancino, Richie Sayayin Número 1, Rey de Dioses, Pedro Isaías Infante, videos 2491-6, Mike Luquez, Kichi Ortega, De Ramiro, Chino MC, José Guerrero, Cristian Lavín, Pepe Naikol, Joacux Iguanele, Luis Alberto 21, Salvador Ortega, Jesús Guillermo Reyes y GasFT. Recuerden que si quieren ser saludados al final de cada video pueden unirse como miembros del canal.